... Bien, nos encontramos en las cercanías de la estación de José C. Paz. Alejandro está con nosotros y, Alejandro, tenemos que hablar de la ecología y de la preocupación por ella. ¿Qué es lo que sucedió acá? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la nota. Es el progreso, supuestamente, pero la mano del ser humano viene haciendo las cosas tan mal que en vez de nosotros acostumbrarnos a la naturaleza, pensamos que la naturaleza se tiene que acostumbrar a nosotros, ¿no? ¿Puntualmente qué pasó? Talaron 20 árboles de más de 80 años. ¿Árboles de 80 años? Sí, sí, es una fila de árboles que tuvimos acá, los que somos nativos de acá. Sabemos la cantidad de años y lo bien que nos hacían, ¿no? ¿Qué tipo de árboles eran? Eran eucaliptus, que no son nativos de acá, pero, bueno, cumplen una importancia súper importante, ¿no? Para la vida de la gente. Y yo pienso que ahora, hasta en verano, cuando venga la gente a tomar un tren, ¿dónde se van a meter, no? ¿En el marco de qué fueron derribados? De la nueva estación de José Paz, la remodelación. Bien, vamos a hablar con... ¿Cómo está tu nombre? Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángeles, soy compañera de Ale. Nosotros pertenecemos a una asamblea vecinal porque, en realidad, nos estamos juntando por el buen vivir y por el ambiente y nos parece sumamente grave que ahora, para tomar el tren, que ahora se viene el calor, no tengamos la sombra, que es tan importante y tan necesaria para todos. Ahora me pregunto, ¿qué van a hacer? ¿Van a poner un techo? O sea, cuando ya había árboles de más de 100 años, eucaliptus, que eran así de grandes y, bueno, ni preguntaron, ni, o sea, no les importó. Y, bueno, nosotros estamos acá contando, más que nada, a los vecinos lo que está pasando. O sea, que no solamente piensan en la historia que representan, sino también en el presente y en las futuras generaciones. Tal cual, sí, tal cual. Pero, bueno, realmente este es un camino que ellos tomaron a ese progreso que tanto le llaman a una nueva estación, en donde no se tiene en cuenta la vegetación que ya había. Exactamente. Árboles, como te digo, nosotros que somos nativos de acá, conocemos, toda la vida nos criamos en términos de este medio ambiente, ¿no?